o hola qué tal este vídeo de hoy el día de hoy vamos a estar haciendo cosas conmigo vamos a hacerlo desde aquí entonces vamos a ver cosas sobre mí número uno lo que a mí me gustaba desde pequeño fue hacer youtuber pero no lo pude hacer entonces vamos tuve que crecer y estar creciendo hasta tener nueve años ahora número dos cuando tenga 11 años podré ser que sea grave más vídeos y puede ser que sean de más juegos aquí tengo basura no más o menos me van a ver esto no mal otra vez sí sí como se dice me gusta grabar mucho free fire así que voy a hacer unos tutoriales de cómo se juega para los que no saben jugar o se le dificulta jugar número 4 empecemos con el número más definitivo de la historia es muy bromeado y obviamente no voy a bromear nada y puede ser que solamente cumpla las palabras no se puede ser que cumpla mis palabras puede ser que el miércoles vamos a subir vamos a subir un tutorial de cómo jugar free fire para los que no saben jugar o si no juegan tranquilo igualmente con descargar y aprender a jugar y número 5 es muy seguramente todo el mundo quiere buscar en la play store o sea se van aquí y no tiene nada que se van y se van a la lista de éxitos y se van a buscar y se van a buscar juegos pero todos los juegos como este mira parece que va a ser purete legalmente acá en las fotos pero legalmente es una porquería así que nunca vayan a creer estas fotos y es la más definitiva yo eso lo hacía a los siete años así que vamos a no más a creer eso número 6 es muy 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 temido soy muy temido saben a los que a los arañas porque eso porque no son feas pero nunca ha visto una pero de son refeas no menos 7 aquí se puede ver y este como en 3 20 aquí que tampoco no era aquí puedo ver mis estéticas de cómo va mi canal de eso sí estado dio hace esto y puede ser de qué es lo que va a hacer y ya que puede ser que vaya a ver y acá pueden terminar de cuando suscriptores y si quieren que eso vamos a subir más y más y más hasta crecer a unos primeros mil suscriptores y por eso les digo si no suscribimos vamos a ver los mejores youtube bueno eso no bueno eso nunca va a pasar bueno así si no vamos a youtube el primer vídeo de toda la historia tiene más vistas que no sé qué y entonces por eso vamos a empezar a las cosas y vamos a poder hacer número 8 si quieres tener tu fondo de bandería así que se mueva sólo descarguen esta aplicación se llama de x one par pero es muy difícil pronunciar pero se llama así es una aplicación que tú puedes hacer que tu fondo fondo de bandería se mueva y va a ser más purete como aquí dos personitas número 9 si queremos subir mucho y fallar contenido de free fire o vídeos de free fire o en vivo vamos a empezar a crecer número 10 y la última 10 cosas dije verdad no me vaya a olvidar es muy 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 provocó probable que les regale un celular cuando tienen apenas 9 o 8 años a mí ya tuve un celular a los 7 se me rompió después tuve otro al 8 se me rompió y ahora tengo el 9 los 9 que si éste es mi celular que tengo hace un mes obviamente y entonces vamos a jugar free fire la televisión era de purete o están belgais que literalmente deberá ser feo clash of clan roblox no olviden lo que dije este juego de fútbol y vamos a empezar por favor sólo tienen que su si se suscriben nuestro canal crece ganaré más dinero y vaya para pero yo por favor digo las personas que ven el vídeo tienen que suscribirse porque tengo muchas críticas y sólo por eso tengo que calmarme con 10 suscriptores y quiero calmar las críticas por favor amigos todos los que vieron el primer vídeo de la historia suscríbase para poder terminar esas críticas y por fin también quién es mi hermano y quiero parar las críticas porque todo el mundo empieza a ponerme críticas así que por favor les por favor todos me ponen críticas mis los amigos de mi hermano mi mamá no mi mamá y mi papá no me empiezan a poner críticas también mi amigo kevin eso por favor les digo para terminar las críticas y si llegamos a terminar las críticas voy a subir más vídeos más buenos y para que seamos porque seriamente vamos a subir estos vídeos puretes muy gustos y por eso lo que vieron el primer vídeo de la historia suscribanse al canal para poder terminar por fin para poder terminar las críticas y sólo por eso le pido quiero terminar las críticas y si mi hermano tiene nueve suscriptores y por eso les digo quiero terminar las críticas que yo tengo dos me faltan mucho para superarle así que por eso suscriban se para poder para poder también a las críticas es viva feliz y poder subir tranquilo y bueno todo el vídeo de hoy para empezar todas mis cosas de sobre mí o de otras cosas no sé lo que dije pero realmente es cosas diez cosas que lo que eran y entonces por eso voy a terminar y suscríbanse al canal para poder terminar las críticas las críticas y bueno porque si no van a seguir las críticas y dale like también para que también no haya trísticas de los live hay más todavía así que chau